Bueno, más que nada por ahí felicitarnos, es cierto, a los profesores que están a cargo de estos deportes. En el día de ayer hemos tenido dos finales, una correspondiente a la Liga Municipal de Volei Masculino, que se ha disputado a partir de horas 15 en Atlético San Pedro, y bueno, donde salieron campeones San Pedro Volei. Y bueno, así que felicitar más que nada a los profes coordinadores que están al frente de esta liga, que es el profe José Luis Cabrera y al profe José López, que están llevando adelante esta hermosa liga, no solo masculina, sino también femenina. Así que bueno, ayer ya hemos culminado con la primer parte de la Liga Masculina de Volei, y ya con el ganador que es San Pedro Volei. Y bueno, y por otro lado, en el día de ayer también estuvieron viajando el seleccionado San Pedreño de Fútbol Femenino a la ciudad de Abrapán para participar de un torneo interprovincial que se disputó allí. Bueno, fue una jornada, se realizó en doble jornada, y bueno, la verdad que contento, porque también hemos obtenido otro logro. El seleccionado San Pedreño se ha consagrado campeón de este torneo. Así que bueno, también felicitar a los profes coordinadores que acompañaron a las chicas y que han armado, este seleccionado, que han entrenado, para poder obtener este fruto. Muy bien. En otro ámbito de cosas, y que tiene que ver también con la ciudad de deportes, la estudiantina deportiva se ha llevado a cabo en doble jornada también este fin de semana. Sí, así es. Bueno, en cuanto a lo que respecta a la estudiantina, dentro de la parte de la organización de lo que es las actividades predeportivas, la hemos llevado a cabo el día sábado y el día domingo. Así que bueno, también felicitar a nuestros profes que tuvieron en la organización de este evento, que la verdad que hemos logrado cumplir con nuestra organización por la parte deportiva, como así también lograr culminar, ¿no es cierto?, las diferentes fases del organigrama. Y bueno, por lo tanto, se ha logrado terminar con dos juegos, y bueno, ya tenemos los campeones de juego, así que hoy día van a tener sus puntajes respectivos. Y bueno, digo que fue masiva la concurrencia, ¿los puntajes de esta estudiantina deportiva suman o tienen que ver con la estudiantina propiamente dicha? Sí, así es. La parte de la estudiantina deportiva va dentro de la estudiantina, también tiene su puntaje, así que es decir que cada escuela va a tener su puntaje general de acuerdo a la tabla de puntajes con la que se manejan en todas las demás actividades. ¿Cómo continúa ahora la estudiantina? Y bueno, ahora este fin de semana vamos a continuar con la parte recreativa de la estudiantina, con los juegos recreativos, que también está a cargo con la organización de los profesores de la dirección de deporte, y bueno, se va a disputar en Sociedad Tiro y Gimnasio. Volviendo a lo que es el volei, arrancó ya la segunda competencia, lo que tiene que ver con la entidad madre, lo que tiene que ver en lo femenino. Sí, así es. La Liga Municipal de Vole Femenino ya arrancó con su torneo, así que bueno, ya están jugando. Se han sumado varios equipos, ¿no? Se han sumado varios equipos, así que bueno, eso es bueno. Es lo que hablábamos con los profes organizadores y coordinadores de la liga, así que bueno, esperamos, ¿no es cierto?, que sea otro éxito.